Sí, así es, Marque 22, 22, 23, 23, ¿verdad? Así es, Marque 22, 22, 23, 23, ya, ya, por el momento, agame el teléfono, Marque 22, 22, 23, 23, para que venga a conocer a DJ Pau. Uy, qué emoción. ¡Otra Pau! Dígame, ¿quién van a cantar? ¿Quién van a cantar, Pau? Te hablamos, señoras y señores, a Kainer. ¿Quién? Kainer. ¿Kainer? ¿Dónde está Kainer? Venga, papi, venga. Venga. Ahí no canta, papi. ¿Dónde está? ¿Se equivocó el lugar, papi? Venga acá, papá. ¿Por qué cantan los artistas? Los artistas cantan en un escenario. Bueno, Kainer, eso, aplauso para Kainer, es que él es delicado. Él viene aquí, sus señores. Señoras y señores, aplaudan, aplaudan, eso. Señoras y señores, supíos que está en la cita, lo estoy escuchando. Hoy es una noche lluviosa, hoy el cielo está oscuro, pero aquí, esos artistas harán brillar, harán que la luz salga por todo el territorio nacional. Porque a partir de ese momento, les presentamos a Kainer. Oye, Kainer, ¿qué tal que va? Cuénteme, por el micrófono, papi, que me va a cantar. Esperen que le prendan el micrófono. Ahora sí. Ya. Ya. Venga, le dice un. Venga, le dice un. Ya. Tome la leche, yo creo. No, no, es Kainer. El post-up. Sí, sí, sí. Nos vamos, ya, listo. Bueno, vamos ahí, eso no funciona el micrófono. No funciona el micrófono. ¿Pero es el mío? No lo pego. Ya, no lo pego. ¿De qué? ¿Usted quiere el mío, papi? ¡Ay! Siempre hay un colocio, siempre. ¿Siempre alguien quiere comerse todo el sabazo? ¿Le presto este? ¡Sin tortilla! ¿Tres de este? ¡Sin tortilla! ¡Vámonos, sí! ¡Sin tortilla! Oiga, papi, cuéntense que me pueden llamar a la atención Oiga, papi, contéstame todos por ahí ¿Cuál es su nombre? Keiner Keiner, pero Keiner hay millones Keiner qué? Keiner Cruz Keiner Cruz, ok ¿Vecino dónde? ¿Vecino dónde? De la Uruca Vecino de la Uruca Vaya, este saludo a toda la gente linda de la Uruca Que nos está escuchando Usted mi amigo que anda en el carro Usted que está en casita Usted que está cerquita de mamita Kainer lo va a poner A que sienta mal la música A que la disfrute como la disfrutan ellos dos Aquí en el bingo multigolor Nos vamos con esta lindísima pareja de enamorados Kainer nos canta Así así Por pensar en ti Y esperarte Se arrugó mi piel Y olvidaste Y se fue Luna en comida Mi destino Y se fue Aclarando Mi destino Por pensar en ti Y esperarte Y que el tiempo pudo Doblegarte Porque no Lo escuchaste aquellos días En el archipiote Y que el tiempo pudo Me alegría Y que el tiempo pudo Me alegría Y que el tiempo pudo Deje partir y desmorir cada día, muerje y sabes que se va a vivir en ganas, y de cuando tú te vas, se va a continuar mi vida. Un saludo a la mesa de Dios. 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 Deje partir y desmorir cada día, muerje y sabes que estoy detrás, y de cuando tú te vas, se va a continuar mi vida. Un saludo a la mesa de Dios. 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 Un saludo a la mesa.